Bien, estamos de vuelta en En el Meridiano, seguimos con Eliseo Christopher, presidente de Copimecon. ¿Qué beneficios tienen ustedes, qué facilidades tienen ustedes con este plan? Mira, el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, cuando el presidente Abinader nos lo muestra, nosotros vimos el camino perfecto para el crecimiento de las pequeñas empresas. A nivel nacional, usando por supuesto, apoyándonos en la ley 189.11, que ya nosotros veníamos trabajando esa ley. Y de hecho, cuando sale el plan de fideicomiso, cuando el plan se lanza, nosotros ya teníamos proyectos preparados, listos, y que de manera, sin proponérnoslo, se adaptaban de manera perfecta al Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. A nosotros no nos dan ningún tipo de facilidad, y a nosotros como los desarrolladores, no tenemos facilidades, pero sí le dan unas facilidades a los adquirientes. ¿Pero para lo mismo? Sí. Para que tengan una idea, una vivienda de 2.500.000 pesos que nosotros coloquemos en el mercado, esa vivienda debe pagar un inicial de unos 500.000 pesos, y va a pagar gastos de cierre, tasaciones y demás, 100.000 y pico de pesos. O sea, que se va a tener que desembolsar cerca de... 600.000 pesos. Algo más de 600.000 pesos. Y va a pagar mensual, una mensualidad a 20 años, de 30, 35.000 pesos mensuales. Eso es la venta normal. Ahora, cuando tú vienes con los favores del Plan Nacional... ¿Por un préstamo de un millón de pesos? Dos millones de pesos. Es lo que están pagando, la tasa, a una tasa de un 14, un 12, un 13%. ¿Pacar? Esa es la tasa que tenemos en el mercado. Esa es una tasa de mercado de manera regular. Entonces, cuando tú vienes con el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, en vez de pagar un inicial de 500, de un 20%, solamente pago un inicial de un 5%. O sea, que el inicial que tiene que dar solamente son 135.000 pesos. Pero, en adición, hay una serie de bonos que le aplican al adquiriente, como es el Bonitevi, que son rondando los 200.000 pesos. Y está el Bono Vivienda, que son de 300.000 pesos. Cuando lo suma, te va a dar un valor que te va a descontar de la vivienda, rondando los 500.000 pesos. Entonces, cuando tú le retas eso, menos el inicial que ha dado de un 5%, apenas va a financiar 1.800.000, 1.850.000 pesos. Entonces, en adición a eso, le pasan lo que es el Bono Tasa. Y termina pagando por la vivienda 12.000 a 14.000 pesos mensuales. Te digo. Ahora ya estamos hablando. O sea, al adquiriente le dan muchas facilidades. Entonces, una vez que tú logres incluir tu proyecto al Plan, pues tú tienes las posibilidades de poder colocar muchas viviendas de manera rápida. Y eso, pues, se transmite en un favor enorme para el constructor. Bueno, muy bien. Esa es la idea. Pero mañana, hoy, mañana y pasado, estamos en peria. ¿La gente se está sintiendo motivada? Déjame decirte que... ¿A la gente que va a cesar a la vivienda por esos planes? Sí, sí, claro, claro. Es enorme. Bueno, un ahorro mensual. Un ahorro mensual de más de 100%. Pero calcula que una vivienda la que tenemos nosotros, la que acabamos de colocar, que estamos ya... Hemos entregado ya 144 viviendas. Están pagando 11.000, 12.000 pesos mensuales. Rehabitaciones, dos baños, cuarto de servicio, dos baños, balcón, área de lavado, seguridad 24 horas, agua. O sea, que es por menos lo que paga una vivienda de esas condiciones de renta. O sea, sí, hay muchas personas que están motivadas. Y, de hecho, estamos esperando un flujo de personas, de varios cientos de personas. Varios cientos de personas. No voy a decir que esperamos miles, pero sí esperamos un flujo enorme de personas el día de hoy, mañana, sábado y sobre todo... O sea, que tú tienes la expectativa de que este fin de semana tú podrías vender todos los apartamentos. Se venden los apartamentos, es la expectativa. O por lo menos se comprometen, porque recuerda que después de uno comprometerlo hay que llevar un tema con la dividida diligencia, con la ley 155.17, cumplir con la ley de fideicomiso y demás. Sí. Esas imágenes son de cuando ese proyecto fue inaugurado recientemente, que estuvo el presidente de la República participando con nosotros allí. Es ahí mismo donde vamos a iniciar 600 viviendas, con un desarrollo de más de 1.800 millones de pesos y con la inclusión de por lo menos 84 mil pymes de la construcción en ese proyecto. O sea, ahí, en este proyecto no es exclusivamente tuyo, sino que están involucrados todas las mil pymes que son parte de la confederación. Es una parte importante. Ese proyecto es nuestro, de la confederación, pero es nuestro. Los recursos son nuestros. Los terrenos nosotros los adquirimos a través de cierto mecanismo donde lo aportaron al fideicomiso. Hemos hecho todo, preparamos y hacemos todo. Pero al final nosotros no lo hacemos, no lo construye Eliseo Christopher, ni lo construye Copimecon, lo construyen las pequeñas empresas. Le asignamos partida a pequeñas empresas. Por lo que de ahí ya salen una gran cantidad de pequeñas empresas preparadas para hacer su propio fideicomiso. Son viviendas que es un proyecto que está siendo muy bien ponderado a nivel de bajo costo. Y en adición tenemos también un gran desarrollo de las pequeñas empresas. O sea que trabajar con nosotros o negociar con nosotros o comprarnos a nosotros, para ser un poco más específicos, le damos beneficios porque entregamos vivienda digna con grandes condiciones, pero también obtenemos beneficios porque le damos participación a muchas pequeñas empresas y hacemos país. No es una empresa que está trabajando. Son varias decenas de empresas que van a trabajar solamente en ese proyecto. Y vamos a salir ahora ya con este aval, ya con tener ya reconocimiento tan duro, tan fuerte que fue nosotros desde el sistema financiero y con el apoyo del plan de Vivienda Familia Feliz. O sea que vamos a salir, bancos de reserva, vivienda feliz y nosotros a nivel nacional a colocar proyectos en diferentes partes del país. Esa es la pregunta que te iba a hacer, si todo este proyecto, por ejemplo, en esta feria que inicia en el día de hoy, termina el domingo, sale bien. ¿Ya tienen ustedes contemplados terrenos? Sí, 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 ya estamos listos. ¿De cuántos proyectos hablamos que ustedes tienen en la mira? Mira, recuerda que nosotros en el año 2018, 2019, cuando salimos con el proyecto, el programa Fideicomiso Copimecon, íbamos a salir en ese momento con 14 proyectos a nivel nacional, pero cuando nos enfrentamos con la realidad del sector financiero, no pudimos salir con un solo. Al final fue que pudimos impulsar nuestro proyecto Ciudad de Alta de la Riviera, pero teníamos en ese entonces 14 proyectos a nivel nacional. Ahora ya tenemos las condiciones, ya hemos logrado después de tantos años incluirnos, y ahora venimos junto al Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, junto al Banco de Reserva, que espero nos sigan apoyando, porque al fin y al cabo le conviene al sector financiero, le conviene a todo el mundo, no dejar que una empresa crezca, dos empresas crezcan, sino que crezcan muchas pequeñas empresas a nivel nacional. Le conviene al mismo sector financiero, le conviene a los empresarios, y nos conviene, por supuesto, a nosotros, cuando tenemos pequeñas empresas trabajando por toda parte del país. Entonces, ¿cuál sería la próxima provincia o el próximo sector que ustedes estarían impactando con un proyecto como este? Mira, muy posiblemente, muy posiblemente... Un proyecto ambicioso ese. Sí, sí, porque la idea es que podamos dejar, nos topamos con una realidad muy fuerte, te decíamos, cuando quisimos avanzar nos topamos con que el sector financiero no abrió por ningún espacio, tuvimos que abrirlo, usar de todo, para poder meternos chin a chin. Entonces, ¿tú me estás diciendo qué es ahora este gobierno, la administración de Pereira, cuando por primera vez se da oportunidad para que la pequeña y media empresa se desarrolle? Bueno, déjame decirte que nosotros venimos empujando en esta dirección hace varios años, y habíamos comenzado los proyectos, habíamos avanzado un poco antes de este gobierno, pero nos encontramos con que... Muchos obstáculos. Con que ya incluso cuando llegó el gobierno del presidente Abinader, pues logramos incluirnos dentro del banco de reservas, pero las dificultades que pasamos allí no nos permitieron avanzar, fueron muchas dificultades, muchas, muchas. Situaciones que entiendo que ya entendemos que ya debemos ir ya, caramba, dejando de lado. Pero no obstante, a todo eso que te digo, nosotros hoy decimos, sin miedo de equivocarnos el mundo, sin miedo de equivocarnos, hoy decimos que de seguir el banco de reservas y cumplir con lo que ha dicho, de seguir el plan de vivienda de familia feliz, nosotros nos aseguramos, como confederación nos aseguramos, de levantar el sector construcción a nivel nacional. ¿Qué nosotros vamos a hacer próximamente? Tenemos feira este fin de semana, posiblemente de acuerdo a como nosotros estemos hablando, a como logremos colocar las viviendas, estaríamos pues dando el primer picazo de inicio de los 600 apartamentos la próxima semana, y ahí de manera inmediata salimos con Mora, que me acompaña por aquí, para Asua, salimos con... ¡Genero! Salimos, sí. ¡Genero y politólogo! Si politólogo y presidente de la confederación... ¿Eh? ¡Compañero! Sí, sí, anda regado, porque él dice que ya conseguimos los cuartos, pero entonces cuando nos vamos a los bancos, teníamos obstáculos porque entonces nos calificamos. ¡Anda guapo por ahí! Digo, Mora, un chino de paciencia, a ver si logramos que las cosas se hagan. Dime una cosa, y no existe la posibilidad de que debido a que el banco de reservas está dando esas facilidades y que, de acuerdo a lo que tú auguras, yo creo en ti, por tu visión, por tu experiencia, este proyecto es exitoso. Entonces, ¿eso motive a otros bancos importantes del sistema a apoyar también a este tipo de... No, definitivamente, claro, 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 claro. Nosotros, por ejemplo, no tenemos con qué pagarle nunca, tendríamos con qué pagarle al Banco BDI. Juan Carlos Rodríguez, vicepresidente, y ese grupo de banqueros y visionarios, que cuando andábamos buscando los primeros 60 millones de pesos que fue con lo que iniciamos, todos los bancos nos dijeron que no. Y el BDI nos llamó, ven acá, ven, te voy a dar la facilidad. Y nos dieron, solicitamos 80 y nos facilitaron 60, y ese fue el despegue. Luego, fuimos al Banco de Reserva, queríamos algo más de 400, nos facilitaron 220, con lo cual ya nosotros, pues, ya nos incluimos en el sector financiero. A mucha brega, ¿eh? Pero ya logramos incluirnos. Y eso quiere decir que no creo que para nosotros, no digo para pequeñas empresas, me refiero para el proyecto de Copimecon, no creo que sea problemática ya el tema del financiamiento, porque ya demostramos que construimos bien, que construimos bonito y que también pagamos. O sea, que los guaguaguados de la construcción, como nos dicen por ahí, somos un grupito que realmente estamos bien, tenemos la cabeza bien amueblada, como dicen de manera popular. Entonces, la idea es, en el mundo, establecer o comenzar ya los 600 apartamentos acá, pero seguir con Azoa, seguir con Barahona, irnos a la ciudad. ¿Mora es de Azoa? Sí, Mora. ¿El que sigue tiene que ser en Azoa? Mora no es de Azoa, Mora es del sur completo. ¿Del sur completo? Al completo, Azoa, Barahona, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, el vicepresidente de la confederación, pero está regado. De la zona sur. Sí, está regado porque él metió un paquete de pequeños empresarios del sur a la facilidad del banco de reserva. Entonces, dice, me lo están llamando y no me lo están, no veo que los cuartos están llegando y, Mora, un poquito de paciencia, que estamos hablando con don Samuel Pereira y con don Isidro García, un poquito de paciencia. Así es. Que eso, Dios mediante, van a fluir esos recursos. Mira, el tiempo se nos está agotando. Yo creo que ha sido claramente explicada este proyecto y todo lo que va a implicar en materia del impulso a la economía, en materia del impulso a la MIPIME de la construcción y también de darle facilidad a gente que vive cogiendo lucha porque no tiene su casita. Claro. Y que ella pueda vivir tranquilamente pagando una mensualidad relativamente cómoda. Claro, claro. Entonces, yo te pregunto, ya está yéndome un poquito del tema, pero atendiendo a tus conocimientos, a lo que es tu profesor, aunque yo también te he dicho ciencias políticas. Politólogo, sí, sí, sí. Pero él es experto en temas de construcción. ¿Tú tienes una idea de acuerdo a lo que tú has escuchado, lo que tú has visto? ¿Qué fue lo que pasó en San Cristóbal? No tengo idea. No tenemos idea. Y estamos esperando, estamos esperando a ver cuáles son los resultados porque ahí tenemos que, ahí falló todo. Ahí falló. Ah, ¿por qué? ¿Tú interrumpiré entonces? Sí, sí, sí. Falló todo. Falló el gobierno, falló la parte, el gobierno municipal, los gobiernos municipales. También fallaron los controles de las instituciones públicas porque ahí está hablando de que operaba una fábrica de plástico en el centro de la ciudad. O sea, es sorprendente. Que ya de que había sido clausturada. O sea, es sorprendente. Nuestro amigo José Montaz. De manera irregular y violatoria. Nuestro amigo José Montaz lo hemos visto muy tímido hablando, pero él tiene que decir, hablar de responsabilidades. No nos maltrate, tu amigo. Ve mi amigo, pero que una cosa es la amistad y otra cosa es lo que debe hacer. Porque recuerda que nosotros hemos sido amigos de todos los gobiernos y a todos los gobiernos le hemos dicho lo que tenemos que decir. Por ejemplo, el gobierno de Luis Abinadel. Vamos bien con el presidente Luis Abinadel. Obra pública, un desastre. Ministerio de la Vivienda, un desastre. La INAPA, otro desastre. O sea, hay que decir las cosas como van. En este, en la empresa de transmisión eléctrica, estamos revisando unas licitaciones que se están llevando a cabo allí. Unas licitaciones en la empresa de transmisión eléctrica que esperemos que no sea lo que nosotros estamos imaginando. Porque si es así, nos vamos a encargar que el presidente se entere de lo que está pasando. Entonces, en esa licitación que estamos viendo indicadores muy fuertes, muy negativos, en esas licitaciones de ETE, empresa de transmisión eléctrica, esperemos, y Luis Abinadel, mi amigo, le puedo decir, por lo menos hablamos con él de manera permanente, pero tengo que decir las cosas como son. Entonces, José Montaz tiene un componente de responsabilidad para, en la mayor brevedad posible, transmitir, decir, qué pasó en San Cristóbal con ese derrumbe, con esa explosión. Pero quedemos en feria, el mundo. No, no, pero... Feria, 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 18, 19 y 20. Pero ya el tiempo se agotó. Ah, bueno, ok. Ya te hablaste bastante de la feria. Sí, sí, ya, ya. Bueno, pues, señores, finaliza por el día de hoy y por el fin de semana, por esta semana ya. ¿Qué pasó en San Cristóbal con ese derrumbe, con esa explosión? Pero quedemos en feria, el mundo. No, no, pero... Feria, 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 18, 19 y 20. Pero ya el tiempo se agotó. Ah, bueno, ok. Ya te hablaste bastante de la feria. Sí, sí, ya, ya. Bueno, pues, señores, finaliza por el día de hoy y por el fin de...